Su hija se ha convertido tristemente en la gran protagonista. Marta Riesco confirmaba su relación con Antonio David Flores y el exguardia civil fiel a su idea de solo comunicarse a través de YouTube, hacía finalmente lo mismo, confirmar el noviazgo con la periodista. Mariano Moreno, padre de Olga, ha vuelto a ser tristemente el gran protagonista, o al menos eso han pretendido los medios de comunicación y las agencias de noticias, que del mismo modo que cuando saltó la noticia de la ruptura se han desplazado hasta Sevilla para conseguir unas primeras declaraciones suyas después de que su hija no haya soltado prenda. Mariano, que eso sí no está acostumbrado a este tipo de situaciones, se pone nervioso y acechado en el mismísimo portal de su casa, frutos seguramente de los momentos complicados que están viviendo en el seno de su familia, rompía su silencio cargando contra la prensa, a la que mandaba literalmente a tomar por culo y emplazaba a que como es lógico le dejasen en paz, de una vez por todas.